Tiro arriba Es la escolta personal de la dinastia Zambala Buitres échense a volar, que la plaza está cuidada Y si hemos de darnos topes, escuchen esta llamada El alcohol aprieta su presa, aunque presienta el peligro Al navegar dos banderas, la muerte será el destino Ellos ajustan las cuentas, de los que se pasan de vivos Sobre aviso, no hay engaño, no se sientan ofendidos Si las aguas son violentas, pa' que se mete en el río En mis peras nadie muere, lo confirma si el corrido Ya forjamos los destinos, sin temor a equivocarnos El que muere no está vivo, el que vive está gozando Con compañeros y amigos, la vida nos la jugamos No exoneramos pecados, quiero que estén muy conscientes Antes el patrón nos da la orden, la cumplimos en caliente Somos parte del cartel, de mi cartel sinaloense No hay manera de saberlo, el día menos la hora Con la muerte no hay arreglos Aunque sea bella señora, seguiremos en lo mismo Por el mañana y ahora